hoy ha llegado un momento muy especial y es que este pequeño dispositivo el sqgc va a ser firmado realmente por su ideólogo que lo tenemos aquí don kiri romero un placer tenerte por aquí por málaga y quería que viniera solamente muchas cosas pero ahora para que me firmara esto mi sqgc porque tú sabes que es idea tuya pero esto nació por ti aquí está con mucho pero que te pongo por aquí el azul mismo un argón para francis tengo mi sqgc firmado por el sqgc con la q de skin y muchas gracias a ti un placer y que no dejes nunca hacer lo que están haciendo no salga la falta que nos hace gente como francis esto me llena el corazón y se me va a salir aquí eso lo hace todos los días que se tira al suelo y luego sólo lo veis detrás eso es lo que hace por ser pobre si tuviera dinero que comprar una mesa pero si te compras una mesa que sea de estas planas que también te suena venga nos vemos